Piénsalo, piénsalo, créelo, créelo, dámelo, dámelo. Tómame, tómame y amame, quiéreme, quiéreme, dame tu amor, dame tu amor. Yo te espero y quiéreme, quiéreme mucho, dame tu amor muchas veces, quédate aquí a mi lado. Piensa que tú no estarás sola nunca, piensa que yo estoy viviendo para ti y solo para ti mi amor. Es tan grande este amor, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Música Música Piénsalo, piénsalo, créelo, créelo, dámelo, dámelo. Tómame, tómame y amame, quiéreme, quiéreme, dame tu amor, dame tu amor. Yo te espero, yo te espero y quiéreme, quiéreme mucho, dame tu amor muchas veces, quédate aquí a mi lado. Piénsalo, piensa que tú no estarás sola nunca, piensa que yo estoy viviendo para ti y solo para ti mi amor. Es tan grande este amor, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Piénsalo, piensa que yo estoy viviendo para ti. Piénsalo, piensa que yo estoy viviendo para ti.